Buenas tardes a todos. Bueno, en esta presentación quisiera compartirles lo que estamos viendo desde WhiteStack, que está pasando en cuanto a redes definidas por software. Pero más que de la óptica del concepto, vamos a abordarlo desde la óptica de la oportunidad para la región. Creemos que es un buen momento para que en Latinoamérica empecemos a adoptar estas tecnologías con mayor celeridad. Van a ver que no es algo tan complicado y son casos muy interesantes que pueden traer buenos beneficios para el negocio. Bueno, entonces, primero, igual, voy a hablar un poco del concepto, para estar todos en la misma página, pero no voy a ahondar demasiado en eso. Después, contar un poco nuestra óptica sobre lo que sucede en la región en cuanto a SDN, en cuanto a adopción, al conocimiento de los ingenieros y a las ofertas que hay. Después, vamos a ver un poco, la parte más interesante quizás, es la de casos de uso. Qué cosas pueden hacer en sus redes para aplicar SDN y qué ventajas trae. Y finalmente, una demostración. Bueno, va a ser un poco básica, pero busca básicamente transmitirles un concepto, una idea. Entonces, arranquemos. El concepto de SDN. Bueno, se ha hablado mucho de SDN en los últimos años, quizás nueve, diez años, desde que esto surgió. Y yo voy a tratar de resumirlo en un par de láminas. Bueno, como muchos de ustedes ya saben, lo que propone SDN es separar los planos de control, gestión y de datos que componen los equipos de red. Es decir, en vez de tener todo en una sola caja, multiplicado por N equipos de red que yo tengo, la idea es retirar un par de esos planos, principalmente, bueno, específicamente, el de control, que se encarga de las decisiones del equipo, y el de gestión, que se encarga de la configuración del equipo, y llevarlos a un lugar centralizado, lógicamente. Y dejar en la red, en la parte física, solo el plano de datos. Es decir, la parte que se encarga de transmitir los paquetes, la información, el tráfico. Para lograr esto, hay diferentes aproximaciones, siendo la más disruptiva, la relacionada con el protocolo OpenFlow, y otras que han surgido del mundo de los fabricantes, que ya tiene redes productivas y grandes en las diferentes empresas. Todas válidas. Ahora vamos a revisar un poquito de qué se tratan. Bueno, hay más o menos tres modalidades de adoptar SDN. Todas brindan dos ventajas, que son abstraer el plano de gestión, es decir, la configuración, llevarlo a un lugar centralizado, y abstraer el plano de control, es decir, las decisiones que va a tomar mi red en cuanto a cómo encaminar el tráfico, también eso centralizarlo. Eso trae muchas ventajas. Por ejemplo, simplifica la operación. Ya no tengo que ir caja por caja a configurar. Las configuraciones de haja de ser manuales, para pasar a ser programáticas, es decir, que otras aplicaciones programen mi red y no tenga que ser el operador. Automatizan la ingeniería de tráfico, ayudan a usar mucho mejor los enlaces, lo cual tiene un buen impacto en el CAPEX. Entonces, bueno, ¿cómo puedo implementar SDN? Básicamente, tres modalidades. La primera es la definida por la Open Networking Foundation, que es la fundación detrás de, que busca que se acelere la adopción de SDN en el mundo. Y que viene de los primeros desarrollos de SDN allá por el 2008. Lo que propone es abstraer completamente los planos de gestión y de control, para dejar un hardware muy simple, que no tome decisiones por sí mismo, y que tenga solamente un agente que recibe instrucciones. El protocolo que permite esto se llama OpenFlow. Y la implementación principal consiste en colocar switches OpenFlow en mi red, switches muy simples, y desde aplicaciones que se encargan del control, es decir, controladores SDN, hacer toda la programación de configuraciones y entregarle al equipo la información sobre qué comportamiento debe tener. Es decir, se define el comportamiento desde software. No viene definido con la caja. No es una caja de aplicación específica o de función específica. Es una caja programable. Uno le define si es que quiere que se comporte como un router, se comporte como un firewall, se comporte como un balanceador, etc. Eso es lo que plantea SDN via OpenFlow. SDN via APIs, es un nombre que se le ha dado por ahí, en la ONF lo llama así, es otra modalidad de implementación de SDN que permite interactuar con equipamiento del que conocemos más, equipamiento existente, routers como Cisco, como Uniper, como Nokia, etc. Que corren protocolos que permiten que uno desde un lugar centralizado pueda automatizar el plano de control. Y con otras herramientas, también automatizar el plano de gestión. Para eso se usa una serie de protocolos, en particular para automatizar la configuración, usamos NetConf. Para automatizar la ingeniería de tráfico, usamos PCEP. No voy a entrar a los detalles, pero esto está muy de la mano con el proyecto, o el estándar, Spring, de la IETF, que se habla mucho en estos eventos. Así que es una forma de implementar SDN en redes tradicionales, redes de las que tenemos. No tenemos que reemplazar todo por white boxes. Y por último, SDN Overlay. Que lo que plantea es no modificar la capa física, sino poner elementos a los extremos que se encarguen de armar una red virtual sobre la capa física. Por eso se llama Overlay. Una red virtual que esté encima del existente. Y bueno, el caso más conocido para implementar esto ocurre en el data center a través de VXLAN. Es decir, hacer que los nodos de cómputo que cargan con las máquinas virtuales se comuniquen y se interconecten mediante VXLAN para no tener que tocar la capa física, no tener que tocar los switches. Y esa red es 100% programática. Así que, hemos repasado ahí los conceptos básicos. En qué consiste SDN y cómo lo implemento de tres maneras. Pero ahora, a lo que importa más en esta presentación, que es, ¿cómo estamos en Latinoamérica? ¿Cómo estamos respecto a otras regiones? El hemisfero norte, en particular, ha avanzado muchísimo en temas de SDN. Ha avanzado muchísimo en el uso de tecnologías abiertas, open source. Y nosotros, todavía, no mucho. Sigue siendo una región que necesita ser más informada. Entonces, vamos a abordar tres ópticas sobre la situación de Latinoamérica y algunas propuestas de nuestro lado sobre qué podemos hacer al respecto. en particular con el tema de SDN. Primero, en cuanto a conocimiento de la gente. Skills, know-how. El concepto de SDN actual, vemos que está muy ligado a soluciones propietarias. Es decir, y no es culpa de los fabricantes, pero cada fabricante tiene su solución de SDN. Y por ahí difiere mucho una de la otra. Y entonces, lo que terminamos conociendo los ingenieros que operamos redes es eso. Quizá, no tanto la tecnología en sí. Por otro lado, al haber pocas iniciativas para implementar SDN, hay pocos incentivos para uno meterse en eso. Y finalmente, vemos que hay baja cantidad de ingenieros certificados en SDN por la Open Networking Foundation. Porque si no sabían, la Open Networking Foundation tiene dos certificaciones. Y ahí va la propuesta, ¿no? La primera propuesta es que se fomente la certificación de este tipo. Porque son certificaciones de tecnología, no son certificaciones en productos. Así que, es una certificación muy valiosa porque nos permite comprender SDN en su esencia para después yo tener la libertad y el conocimiento para escoger entre soluciones de uno u otro fabricante o una solución que yo mismo pueda construir o una solución de algún integrador que tome diferentes tecnologías abiertas. la segunda óptica es la de ofertas en el mercado. ¿Qué tenemos para consumir SDN en el mercado? Principalmente, tenemos las ofertas de los fabricantes tradicionales. Especialmente son soluciones cerradas, son productos terminados. suelen ser costosas para la región y los sé de primera mano porque me tocaba venderlas hace no mucho tiempo o intentar hacerlo. Y también, bueno, si no son costosas en producto, pueden ser costosas en integración. Es decir, lleva tiempo y esfuerzo, no solamente plata, sino skills y horas hombre poder llevar estos conceptos a la red. Hay poca oferta de soluciones basadas en software abierto. Y el, quizá, el potencial de usar una tecnología basada en software abierto, ya sea que venga de un fabricante tradicional o disruptivo, es que yo garantizo que esa tecnología va a a permanecer en el tiempo. Tiene más posibilidades de permanecer en el tiempo que una tecnología cerrada. Porque hay toda una comunidad con cientos de empresas detrás de esa tecnología o de ese software. Entonces, la tendencia, siendo la tendencia en el mundo fuertemente marcada por operadores, por ejemplo, como AT&T, como Verizon o empresas como CBWA, Walmart, siendo la tendencia a utilizar tecnologías basadas en software abierto, ¿por qué hay poca oferta de soluciones basadas en software abierto en este mercado? Así que la invitación para ustedes es que busquen qué proveedores hay de servicios de desarrollo e integración sobre componentes abiertos. Y no solo eso, se pregunten a sus proveedores actuales si sus soluciones están basadas en componentes abiertos y en cuáles. Porque hay controladores SDN, como por ejemplo ONOS, OpenDaylight, que no solamente pueden hablar con redes OpenFlow, también pueden hablar con redes de equipos Cisco, Juniper, Huawei, Nokia, etc. Y lo hacen a través de protocolos estándar. Además, hay software abierto que puede interactuar con mis redes para automatizar la configuración, como Ansible, como Napalm. Y todos estos casos se hablan en muchos eventos alrededor del mundo y no tanto por acá. Así que los invito a conocer ese tipo de software y no necesariamente pensando en que lo van a tener que consumir directamente y pensando en quién me va a soportar ahora que tengo este software, por ejemplo, sino pensando en que hay empresas que pueden ayudarlos a implementar esto y soportarlos en ese proceso. El tercer punto es la adopción. Lo que tenemos al momento. La adopción es muy limitada, incluso los grandes carriers que eran los llamados a implementar esto primero que otras empresas no han podido implementarlo de manera masiva. Hay algunos desarrollos in-house, gente que hace automatización, por ejemplo, pero que, bueno, son iniciativas individuales, no necesariamente van a ser sostenibles. Aquí la invitación, bueno, es justamente lo que estamos haciendo ahora. Tratar de intercambiar casos de uso, darles ideas, alguien que haya hecho algo que esté funcionando, que lo publique, está el foro de LACNOC, hay canales en Slack, nosotros mismos hemos hecho un canal de OpenStack en Slack, hay meetups también sobre SDN, sobre NFB, sobre OpenStack, sobre Cloud en general, usemos esos canales, esa es la propuesta, porque es así que vamos a lograr aprender uno del otro y poder implementar redes de manera eficiente basados en esas tecnologías. Bueno, ahora vamos a revisar algunos casos de uso. Los casos de uso, algunos son comunes y el ánimo acá es compartirlos, otros son ideas que han surgido dentro de WhiteStack que queremos compartirlos con ustedes para que busquen replicarlas, por ejemplo. La primera es, bueno, el caso más obvio es SDN dentro del datacenter, que es el lugar donde quizá hay más implementaciones. El objetivo de este caso de uso es proveer conectividad entre las máquinas virtuales en capa 2 y la oportunidad es que la red del datacenter sea más simple en la operación y los equipos sean commodity. No tengan que necesariamente ser equipos con funcionalidades muy especiales. Yo pueda construir un datacenter con servidores comunes y con switches de cualquier marca. Eso sería aplicar SDN overlay en el datacenter. Hoy en día hay muchas implementaciones que extienden las VLANs hasta los hipervisores, hasta los switches virtuales dentro de los nodos de cómputo y de esa manera la hora es la conectividad, pero eso no escala y es difícil llevar esa conectividad de capa 2 de un datacenter a otro. El approach que hemos visto más quizá moderno para implementar ya SDN overlay es implementar túneles de VXLAN entre los diferentes nodos de cómputo. Pero acá si bien es una buena solución porque te resuelve el tema de escalabilidad, conectividad de capa 2 y movilidad, igual está dependiendo de un switch que tiene que soportar VXLAN y una funcionalidad es de VXLAN termination y además tiene que escalar en la cantidad de túneles que va a soportar por cada conjunto de nodos de cómputos que tenga conectado, etcétera. Así que el caso de uso específico que proponemos es mirar más implementaciones que puedan originar los túneles VXLAN desde los mismos nodos de cómputo. Eso, por ejemplo, lo hace OpenStack de manera natural. Y no tengo que depender de ningún switch particular con funcionalidades muy sofisticadas, sino que con cualquier switch puedo tener un datacenter y construir la red overlay encima de ese switch desde los nodos de cómputo. Ya saliendo del datacenter tenemos un segundo caso de uso que es simplemente aplicar SDN vía OpenFlow para implementar redes de capa 2. reemplazar Spanning Tree no necesariamente por capa 3, sino por SDN con OpenFlow. El objetivo sería aquí proveer conectividad y respaldo en capa 2 libre de loops utilizando OpenFlow. ¿Y cómo consigo que sea libre de loops? Pues el controlador se encarga de eso. El objetivo o bueno, la oportunidad es tener una red de acceso que puede ser una red Metro Ethernet implementada de esta manera simplificada en costos con un hardware muy simple que implementa OpenFlow y que la inteligencia se la brinde un controlador SDN. De esa manera puedo tener anillos de acceso en un probador de servicios por ejemplo o en un campus con equipos muy densos por ejemplo equipos de 32 puertos de 100 gigas es mucho quizá 96 por 1 48 por 10 y que la ruta que toma el tráfico entre los equipos sea definida por un controlador SDN. El controlador SDN se encarga de implementar una topología libre de loops y que la ruta sea la mejor. ¿Cómo se implementa eso? Bueno, entrando ligeramente en detalles es que cada paquete es procesado al comienzo por el controlador el controlador sabe dónde residen todas las direcciones MAC busca el mejor camino y lo programa en forma de flujos en los equipos. De esa manera el paquete entra y sale de la red por una ruta que definió el controlador automáticamente sin necesidad de que existan protocolos entre las cajas. Este caso es muy básico pero teniendo este caso implementado puedo ir hacia otros casos más interesantes como el siguiente ese es el particular que más me gusta porque de este tenemos un prototipo que creemos que es una gran oportunidad para la región. Se trata de construir una red MPLS manteniendo los P tradicionales pero reemplazando el core es decir la función de P por switches OpenFlow. El objetivo sería proveer la conectividad entre los P utilizando una red los mismos protocolos MPLS mejor dicho LDP entre los P pero a través de una red OpenFlow y la oportunidad es simplificar la operación porque tengo toda la configuración y las decisiones de la red centralizadas y automatizadas y además reducir los costos de equipamiento no tener grandes routers P con miles de linecards sino tener una especie de red con linecards distribuidas que son switches OpenFlow que pueden ser muy eficientes en costos y ser muy densos tener por ejemplo 32 puertos de 100 gigas que es una configuración típica de los chipsets actuales un controlador SDN que también tiene funciones MPLS a través de un router implementado por software o por ejemplo algo así como Quaga o Free Range Routing se encarga de hablar con los diferentes PEs colectar la información de control y programar los switches OpenFlow para que los PEs puedan comunicarse directamente uno con otro entrando un poquito más a detalle no se preocupen que yo les voy a explicar esta es la mía la idea es la siguiente tengo PEs interconectados por una red de switches OpenFlow además tengo un router virtual que solamente va a cumplir funciones de control en este caso es un Quaga o un Free Range Routing Router son routers conocidos que se implementan por software y él cumple la función de P es un P para toda la red un solo P o bueno dos por redundancia él va a hablar con todos los PEs con direccionamiento individual digamos enlaces punto a punto a través de la red OpenFlow además hay un controlador SDN que va a estar por así decirlo husmeando en en la información de control que es negociada entre el P y los PEs para poder programar los switches OpenFlow de manera que el tráfico pueda fluir directamente entre los PEs de esa manera cuando entra un paquete a la red un paquete originado por un PE dirigido a otro PE por ejemplo para una MPLS de PN va a tener como dirección MAC destino lógicamente el P que le entregó que le entregó la ruta a través a través de la cual está programada la etiqueta MPLS pero obviamente no queremos que el tráfico pase por ese router porque más o menos duraría unos 5 o 6 segundos y luego se caería con todo el tráfico que tenemos en las redes entonces ¿qué hacemos? lo que hace el controlador es teniendo la información de las MAC de todos los PEs y teniendo las etiquetas necesarias para llegar a cada PE lo que hace es leer poner una regla de cuando entre un paquete dirigido a un PE con la etiqueta X le reemplaza la dirección MAC destino para que vaya directo hacia el PE y a la salida le saca la etiqueta o el encabezado MPLS de esa manera implemento un plano de datos directo entre los PEs dictado por el router implementado por software el PE implementado por software y el controlador SDN ellos dos se encargan de programar mi red y con eso la oportunidad es tener una red de PEs o de routers de core muy simple y muy eficiente en costos esto también está interesante es bien aplicado al peering o tránsito la idea es proveer conectividad y respaldo entre vecinos VGP externos o bueno desde mis routers de peering con vecinos externos con una PIP optimizada y automatizada quiero decir con esto tener solamente los recursos de rutamiento que necesito tener programados en los routers de tal manera que no tenga que comprar un router con 8 millones de rutas soportadas en la PIP o algo así la oportunidad es simplificar la etapa de tránsito o peering con equipamiento costeficiente nuevamente y tengo dos aproximaciones de las pruebas que hemos realizado y también las investigaciones que hemos realizado una aproximación es la que utiliza Spotify no sé si han escuchado pero lo que hacen ellos para simplificar el peering le llaman SDN Internet Router es utilizar un switch capa 3 con soporte básico de BGP y con una funcionalidad que es común en estos días que se llama Selective Routing Discard que consiste en instalar en el plano de forwarding solamente las rutas que voy a utilizar ¿cómo sé qué rutas voy a utilizar? lo que hace es colectar información a través de NetFlow por ejemplo o SFlow en general Epifix colectar información de los paquetes que atraviesan la red y armar una base de datos con esta información y procesarla para saber qué rutas son las que necesito tener programadas en la tabla final en la FIP además también puedo colectar información a nivel SNMP sobre utilización de los enlaces para saber por dónde me conviene anunciar mis propios prefijos para tener todo el tráfico entrante balanceado y no tener que hacer eso manualmente que muchos de ustedes deben saber lo que significa entonces tengo un colector de NetFlow que también colecta información potencialmente SNMP y él tiene un procesador o una aplicación que lo que hace es calcular la mejor distribución de tráfico y la cantidad de rutas que necesito y a través de un gestor de configuraciones que puede ser Ansible o puede ser un script de Python le aviso al switch de capa 3 qué rutas tiene que tener instaladas y le aviso qué configuración tiene que tener en los filtros hacia afuera y por cada sesión BGP que tenga para tener una distribución de tráfico óptima y cuando cae un enlace todo eso se va a distribuir automáticamente bueno esto es más de lo que hace Spotify sobre todo eso segundo de balancear el tráfico entre entre los diferentes enlaces pero les recomiendo que vean ese enlace que les voy a dejar ahí SDN Internet Router que al menos documenta la primera parte que es utilizar la funcionalidad de Selective Routing Discard eso es con equipamiento convencional de hecho no tienen que usar un switch simple pueden hacer esto mismo con los routers que tengan en el peering con cualquier router creo que cualquier router decente soporta la funcionalidad de Selective Routing Discard la segunda forma es un poco más disruptiva y usa switches OpenFlow consiste en reemplazar ese rack de peering que tengo por un switch OpenFlow de una unidad de rack ¿cómo lo logro? la idea es nuevamente incorporar un router por software Quaga FRR por ejemplo que se encargue él de hablar con los vecinos BGP internos y con los vecinos BGP externos de tal manera que él tiene toda la información de rutamiento lo que va a hacer es compartir esa información con el controlador SDN y el controlador SDN se va a encargar de programar las entradas de forwarding que sean necesarias en el switch OpenFlow además hay una oportunidad OpenFlow porque uno puede leer información analítica de manera muy natural desde la caja y eso me permite también implementar lo que mencioné en el caso anterior que es balancear el tráfico de manera optimizada por los diferentes enlaces de peering que tengo así que dos maneras de implementar SDN en peering tránsito una con los equipos que siempre utilizamos otra con un equipo como el que siempre utilizamos pero más barato que es lo que hace Spotify y otra con switches OpenFlow ¿hacia dónde vamos? ¿nos quedamos con las cajas grandotas y nos pasamos acá? por último creo que por último sí por último el último caso de uso que tengo es aprovechar la infraestructura que tengo en las redes de core core MPLS para implementar SDN ahí de esto ya se debe haber hablado con en charlas de ETF Spring por ejemplo o segment routing que se han dado en este mismo foro la idea es habilitar la funcionalidad de segment routing en los equipos que lo soportan que yo sepa Cisco Juniper Nokia Huawei por lo menos tienen la funcionalidad soportada y esto aplica a un core MPLS tradicional de tal manera que yo pueda automatizar los caminos que toma mi tráfico o mejor dicho optimizar ese camino para no tener que estar sobreprovisionando enlaces porque controlar la saturación de enlaces con puras métricas a veces puede ser simplemente imposible segment routing te da la oportunidad de tener un comportamiento más determinístico incorporando un controlador SDN que se encargue de hablar con la red para pedirle la información de topología para eso uso un protocolo llamado BGPLS se encarga también de programar el camino o las etiquetas que va a tener el paquete en una infraestructura 7Routing a través del protocolo Path Computation Element Protocol y obviamente de todos los cálculos de la mejor ruta que puede realizar el mismo controlador SDN con su función de Path Computation Element además tengo la oportunidad de colocar gestores de configuraciones porque todos estos equipos modernos soportan NetConf y con NetConf es muy fácil automatizar las configuraciones de red pero lo que quiero que tengan en cuenta es que no necesariamente tienen que utilizar las herramientas del propio proveedor del hardware para lograrlo los invito a explorar herramientas como ONOS como Open Daylight son controladores SDN abiertos hay incluso fabricantes de software que hacen controladores SDN basados en esto y que pueden permitirles implementar este control SDN sobre redes de cualquier fabricante de tal manera que si un día tienen Cisco y no les gusta Cisco se puedan cambiar a Juniper y viceversa o a Huawei o Alcatel o Nokia lo que sea que el control SDN no necesariamente dependa del fabricante de las cajas esa es la oportunidad y lo mismo con los gestores de configuraciones explorar herramientas como Ansible como Napalm hay muchas charlas sobre esto que pueden encontrar en internet nosotros mismos también los podemos ayudar a familiarizarse con eso entonces hay oportunidad de implementar SDN en todas las partes de la red vimos en la data center vimos en redes de capa 2 con OpenFlow vimos en el peering con equipos tradicionales o con OpenFlow vimos también en el core MPLS con equipos OpenFlow y también estamos viendo ahora en el core MPLS tradicional con los equipamientos que conocemos de siempre todo esto apunta a tener una red más eficiente una operación automatizada y que los ingenieros puedan dedicarse finalmente a eso a hacer ingeniería y no hacer project management de fabricantes bueno finalmente les tengo una demostración la demostración es un poquito se podría decir rudimentaria porque tengo todo lo que quiero compartirles metido en la computadora mi setup es la Mac y tengo todo virtualizado entonces ha sido un poco retador colocar todo pero he colocado solamente los conceptos más básicos de nuestro prototipo que queremos compartir para para ilustrar el concepto el concepto que quiero ilustrar es el de tener un core MPLS con equipos OpenFlow en la función de P para eso tengo una máquina virtual corriendo Ubuntu en VirtualBox y esa máquina virtual tiene un switch OpenFlow implementado por OpenVSwitch correo OpenFlow versión 1.3 además tengo cuatro contenedores Docker dentro de esa máquina virtual dos simulan ser bueno dos tienen la aplicación Quaga bueno hemos instalado un router Quaga que corre LDP que hacerlo funcionar sobre un Docker fue bastante retador pero ahí está ellos simulan ser los PES de nuestra red estos son los que serían los PES de siempre los tradicionales los que tienen en sus redes los routers de borde después tenemos un P también simulado por un router Quaga un soft router que va a hablar con ellos a nivel control la idea la idea es que el tráfico no pase por él sino que solamente establezca sesiones LDP y OSPF contra los PES y finalmente tengo un controlador SDN que es el controlador ONOS que se va a encargar de programar los flujos que hagan falta para que el tráfico no vaya por el P sino que fluya directamente entre los PES a pesar de que la información de control se la dio el P tengo además yo uso Postman para consumir APIs tipo REST y eso lo tengo en mi laptop directamente hablando con ONOS para programar los flujos esta vez no va a suceder todo automáticamente porque no se vería sino que yo voy a simularse la aplicación que se da cuenta a partir de la información de control que le entrega el Quaga que flujos tiene que programar y los voy a programar a mano la idea entonces es que el flujo de tráfico vaya directo entre los PES con información de control que recibo desde un P virtual que va a ser el P único de toda mi red tenga decenas o cientos de PES un solo P virtual sobre una red OpenFlow que en este caso está simulada por un Virtual Switch OBS corriendo OpenFlow 1.3 así que vamos a empezar por ver controlador ONOS ok ahí tengo esta red tengo a la izquierda un PE a la derecha el otro PE y en el medio tengo el router el soft router Quaga ellos establecen una red de PLS tradicional los PES corren LDP y OSPF contra el P y bueno esa es la infraestructura básica para MPLS y EPN y una serie de servicios que nosotros damos sobre las redes así que ahora lo que voy a hacer es mostrarles bueno un poco de la infraestructura no vamos a perder mucho tiempo acá pero quiero que vean unas cuantas cosas clave esta es la máquina virtual y está corriendo cuatro contenedores docker tres cuagas y un ONOS además voy a entrar a uno de los cuagas que está en el medio por ejemplo y voy a entrar a la consola del router y voy a hacer no sé un show IP OSPF Nibur ahí tiene las sesiones OSPF y también tengo por ahí las sesiones LDP contra los dos extremos voy a salir de acá y ahora quiero que vean el PE1 que está a la izquierda qué información tiene para enviarle tráfico al PE3 que está al PE2 que está al otro extremo voy a entrar a SP a la consola del equipo y voy a hacerle un show IP route miren lo que quiero que vean es que para llegar a la dirección 3.3.3.3.3 que es la del PE del otro extremo utiliza la etiqueta 17 que se le enseñó el router cuadrado que está en el medio entonces obviamente va a ir por ese camino esa es la información que tiene es la información que debería usar pero lo que va a hacer el router del medio el soft router es pasar esta información de etiquetas al controlador ONOS y el controlador ONOS automáticamente va a programar los flujos que sean necesarios para que el tráfico no pase por el router del medio sino que pase de frente entre PE y PE esa es la clave de esto entonces yo voy a simular eso primero voy a dejar un pin corriendo voy a dejar un pin corriendo aquí de un tamaño de paquete que podamos observar ya no pasa la información porque lamentablemente mi router en mi PE no hace forwarding en MPLS ni siquiera solamente sirve para entregar información de control correcciones LDP corre VGP todo lo que ustedes quieran pero no hace forwarding así que no pasa el tráfico ¿qué tengo que hacer? bueno el controlador ONOS obtiene la información y programa un par de flujos uno de ida y uno de vuelta para el tráfico entre el PE1 y el PE2 eso es lo que voy a hacer pero quiero que vean aquí el flujo lamentablemente no sé cómo achicar esto o agrandarlo bueno lo que voy a instalar acá vía un API es déjame ver si puedo agrandar esto bueno es un flujo que reconoce la etiqueta 17 voy a ver si puedo acercar reconoce la etiqueta 17 MPLS Label ese es como se programa un flujo OpenFlow por APIs y lo que hace es ok una vez que reconoce un paquete le reemplaza la MAC destino para que vaya de frente hasta el PE directo hasta el PE y le saca la etiqueta MPLS con MPLS Pop entonces voy a instalar ese flujo y voy a instalar el flujo de retorno es similar y tengo el tráfico corriendo lo interesante como les decía es ver que el tráfico corre como ven ahí directamente entre los PE y no pasa por el PE en medio ese es el concepto nada más ese concepto tan simple es una oportunidad gigante ¿por qué? porque ahora puedo tener esta difícil decisión de pasar de un core con grandes routers con grandes cerebros cada uno y que costó mucha plata a esto un core con switches de una unidad de rack que por ahí me costaron esto y con un único cerebro para toda la red eso no solamente es una oportunidad para disminuir el CAPEX sino para optimizar la operación eso es lo que tengo para compartirles gracias bueno muchas gracias y abrimos el espacio para preguntas hola ¿qué tal? ¿cómo estás? hola Cristian de WOM nosotros estamos familiarizados con los GSDN es una apuesta importante porque como tú sabes a nivel regional no hay muchas empresas que estén impartiendo así tan un cambio tan abrupto de pasar lo que es fierro a lo que es software y tengo una sola pregunta acerca de los VTEP físicos si tú tienes experiencia y si los consideras dentro del mediano plazo como necesarios todo depende de la escalabilidad que vaya a tener tu cloud no hemos visto casos en la región que tengan que depender de VTEP físicos porque hay funcionalidades como Layer to Population de OpenStack que reducen el tráfico multicast y genera el control de armar el VXLang entre los nodos de cómputo y con eso reduces o aumentas la escalabilidad de hacerlo por nodos de cómputo y lo otro es hay Nix por ejemplo Melanox que implementan la función de VTEP en el nodo de cómputo con esas dos nos ahorramos lo digo exclusivamente por el caso de máquinas físicas que ya estén que ya estén sí es difícil migrarla ah bueno si ya las tienes no vemos ninguna desventaja de usarlas y VTEP físicos tienen alguna experiencia no es complicado ¿cómo? VTEP físicos si tienen experiencia normalmente cuando nos toca a nosotros decidir lo hacemos sobre hacer el VTEP en virtualizado o en la NIC y por fuera solamente cuando ya el cliente lo tiene ok muchas gracias ¿alguna otra pregunta? yo tengo una pregunta uno a veces tiende a pensar que al desplegar ambientes SDN digamos en una red puede tender al personal que trabaja en operaciones o en la gestión de red o en provisioning alejarse un poco de la operativa directa con el equipamiento digamos ¿cómo es o qué cosas hay que tener en cuenta o mayor cuidado a la hora de depurar un problema en una red que está en un ambiente SDN digamos bueno es una excelente pregunta definitivamente pasa por adaptar los skills de las áreas de operaciones a esta nueva manera de operar las redes porque hay un troubleshooting que se hace de manera distinta nosotros en WhatsApp lo hemos visto lo habíamos pensado así y lo hemos podido comprobar en la práctica es mucho más eficiente que un operador que ya tiene toda la experiencia de networking aprenda esas pocas cosas que hacen falta a que venga otra persona que digamos sepa de software a tratar de resolver ese problema entonces el approach que estamos tomando es acompañar nuestros proyectos por ejemplo en nuestro caso con una capacitación adecuada a terminología DevOps a poder hacer un consumo adecuado de APIs a aprovechar herramientas de automatización y finalmente los ingenieros lo agradecen porque como decía en alguna parte de la presentación vuelven a hacer ingeniería y no project management Yo tengo una pregunta Juan Camilo Herrera de la Escuela Colombiana de Ingeniería para hacer la administración de una red con una arquitectura SDN se hace directamente todo desde el controlador con los códigos que nos mostraste en la simulación o hay unas aplicaciones de negocio o unos business applications en la parte del management layer donde podamos hacer la administración Tienes las dos oportunidades Puedes utilizar portales personalizados para operación que consuman los APIs del controlador Puedes ir directo al controlador que no es lo usual pero creo que lo que apuntamos con esto es a lo que mencionaste al final que es que las aplicaciones de negocio hablen directamente con la red eso es lo que debería pasar ¿Qué tipo de cosas podemos definir esas aplicaciones de negocio? ¿Qué tipo de? Sí, como ¿qué tipo de utilidades para la arquitectura de SDN? No sé, algo adicional a un ambiente de seguridad Lo clásico por lo que podemos empezar es por entregarle el control del servicio al cliente final ¿no? Que el cliente final tenga un portal que va a ser muy sencillo de hacer si ya tengo todo con un API estándar y tenga control del servicio que des ¿no? Con el lenguaje que te parezca adecuado para ese cliente y que eso se traslade en la programación del servicio por ejemplo ancho de banda en demanda o definido por periodos de tiempo o monitoreo del servicio apertura de tickets también todos centralizados en un solo portal para el cliente ¿no? Ok, gracias Bueno, muchas gracias muchas gracias a ver a ver a ver a ver